El asambleísta Adrián Castro se refirió al impacto de la pandemia, principalmente el golpe que generó al sector del turismo. Estamos ya también en transmisión de los medios legislativos junto con Rolando Llauca en esta transmisión de la sesión del pleno correspondiente a la convocatoria 914. Maritza, muy buenas tardes a todos los ecuatorianos. Estamos listos aquí para continuar con esta transmisión en vivo de la sesión plenaria 914. Una nueva intervención en lo que va del proyecto de ley en materia turística, en materia económica. Escuchamos al asambleísta Joana Ortiz en su intervención. Partiendo del reconocimiento de que el turismo, como ya lo han mencionado muchos de ustedes, ha aportado significativamente al desarrollo económico y cultural del Ecuador. Sus ingresos contribuyen al PIB y generan empleo, fomentando, entre otras cosas, la inversión en infraestructuras turísticas. Sin embargo, también está sujeto a una serie de desafíos y problemas para su desarrollo. Es verdad que el sector turístico no ha superado los problemas que ha dejado la pandemia, los fenómenos naturales, y especialmente el conflicto armado interno que estamos atravesando en estos momentos en el Ecuador. Por este motivo es urgente tomar medidas para mantener las estructuras de la industria turística y las posibilidades de incrementar la demanda. Muchos han afirmado que este proyecto contempla un conjunto de incentivos y disposiciones que coadyuvarán al fortalecimiento de las actividades turísticas. No obstante, las disposiciones de los ocho cuerpos normativos que reforma resultan insuficientes ante el desafío que implica posicionar nuevamente al Ecuador como un destino turístico si no existe la voluntad política de ir más allá de los incentivos, con la generación de políticas públicas que sean claras y que fomenten al sector, que propicie el diálogo abierto y sincero con todos los actores interesados. Si bien es cierto, en las reformas a la Ley de Turismo y al Código Orgánico Monetario y Financiero, en el Libro 1, hace alusión a la coordinación que debe realizar el ente rector del turismo con las entidades del Sistema Financiero Nacional para establecer líneas de crédito, plazos que sean más amplios para el desarrollo turístico y además la disposición declarativa para que los bancos y cooperativas financieras generen procesos y condiciones especiales de soluciones para las obligaciones de aquellos establecimientos turísticos que no han podido cumplir con sus pagos por efectos adversos. En mi provincia de Loja, queridos asambleístas, y estoy segura que en todo el país, muchos establecimientos turísticos dedicados al hospedaje como hostales, como hoteles, al igual que otras actividades turísticas, fueron duramente golpeados por la pandemia del COVID. La gran mayoría de ellos mantienen créditos con la banca pública y hasta la presente fecha les ha resultado imposible que puedan recuperarse y honrar sus deudas. Algunas de las instituciones financieras que otorgó créditos, por ejemplo, el Banco de Fomento, que está en liquidación, se niega a aceptar fórmulas de pago a sus deudores, condenándoles al remate de sus negocios que con tanto esfuerzo y sacrificio fueron levantados. Díganme ustedes, colegas asambleístas, ¿de qué sirve que los bancos se queden con hostales o con grandes edificaciones si la gente se queda en la calle y sin poder trabajar? Hoy, queridos legisladores, quiero invitarlos a ver al sur del país, a mi provincia fronteriza de Loja, que se encuentra con una economía deprimida que crece apenas un 1.3% y su aporte al PIB es de 2.7%. Lamentablemente, los datos no han mejorado en estos tiempos. No existe un crecimiento económico, lo cual deja en evidencia lo olvidado que está la provincia de Loja y el abandono del gobierno central. Loja es una provincia que en el ámbito turístico y productivo, lo vuelvo a repetir, ha sido olvidada, mientras que otras provincias del Ecuador se las impulsa a mi provincia, pese a su riqueza productiva, cultural y musical única en el Ecuador, la marginan postergando su desarrollo. El gobierno anterior hasta le quitó la coordinación zonal de turismo. Los pocos proyectos que se pueden decir que son para Loja, los manejan desde Azuay. Loja es una provincia de emprendedores. En el 2022, el 29.7% contaba con un capital menor de 300 dólares para iniciar un desarrollo económico, ya que el apoyo del sector financiero no mira hacia ellos. De igual forma, viajar a Loja es un verdadero desafío, ya que existe una sola aerolínea que brinda el servicio y los costos de los pasajes son significativamente elevados, oscilando valores entre 80 a 150 dólares por una ruta. Y no les hablo de la vialidad porque es un desastre. Colegas, asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión y también a sus integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico que está tratando esta ley. Por estas razones y por otras tantas que no pueden ser mencionadas en honor al tiempo, a través del memorando enviado el 8 de marzo y también participando en la sesión del pasado lunes, solicité por su intermedio se considere incorporar al proyecto de ley que las instituciones financieras públicas, incluidas las que se encuentran en proceso de liquidación, deban además condonar o reducir intereses y multas, brindando todas las facilidades para que los pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos que se encuentran en mora de sus obligaciones puedan novar sus deudas o generar acuerdos o convenios de pago que les permita continuar con su giro de negocio. De igual forma, colegas asambleístas, la mayoría de los ecuatorianos sabemos la importancia del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Algunos han mencionado aquí muchas bondades naturales que tienen nuestras provincias. Y yo les quiero hablar del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, por lo que solicité que durante el periodo en el que se desarrolla este evento la tarifa del IVA se reduzca un 8% para el sector turístico de la provincia de Loja y que las entidades competentes del Gobierno Central y de los GATS que manejan aeropuertos durante esta misma época reduzcan también las tasas aeroportuarias de los vuelos nacionales cuyo destino sea la provincia de Loja. Todo esto con la finalidad de fortalecer la actividad turística de mi provincia ya tan golpeada por el abandono gubernamental. Recordemos, estimados legisladores, que la primera edición del Festival data del año 2016 y su objetivo inicial fue reivindicar a Loja potenciando el desarrollo de su matriz productiva y ser una plataforma de fomento de las artes vivas y de las manifestaciones de los derechos culturales a nivel nacional e internacional como un impulso económico y cultural. Es importante mencionar que las tres primeras ediciones contaron con un presupuesto adecuado que permitieron una mayor calidad y difusión del evento no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Presupuesto que fue pre-asignado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana hasta el año 2019. Lamentablemente, para ediciones posteriores, ha existido una reducción del 85% de recursos en comparación al presupuesto inicial. Por lo tanto, como representante de la provincia de Loja, pido el apoyo necesario para que esto sea incorporado en el proyecto. Si el Gobierno no va a asignar más presupuesto al festival, consideren esta propuesta que impulsará el turismo nacional en mi provincia y dinamizará la economía del sur del país. De igual forma, señora Presidenta, colegas legisladores, quisiera mencionar que con fecha 22 de febrero de este año presenté mi proyecto de ley para la implementación de circuitos ecoturísticos, agroturísticos, comunitarios y costeros en torno a la producción regional. Mismo que, dado su importancia para la generación de empleo en territorio y su aporte al mejoramiento de las economías locales, fue calificado por el CAL, pero aún no consta unificado con el proyecto urgente que estamos debatiendo. Si bien es cierto, mi proyecto de ley fue presentado como una iniciativa nueva, es decir, que no forma parte de la ley de turismo, solamente reforma esta ley en la medida de que algunas de sus disposiciones queden armonizadas para la plena implementación de este proyecto. No podemos obviar que la reforma que nos encontramos tratando aborda el turismo alternativo de una manera sucinta y sin mayor contenido, ya que se destinan únicamente seis artículos para desarrollar una temática amplia e importante. El turismo alternativo, entre los que se encuentran, el turismo rural, el ecoturismo, el agroturismo, entre otros, representa una opción para el desarrollo económico y social de las zonas rurales, donde convergen el territorio, los actores sociales y el medio ambiente como elementos fundamentales de la actividad y la participación activa de las comunidades anfitriones. Para las comunidades indígenas, campesinas, montuvias, afrodescendientes, el turismo comunitario se ha consolidado como un medio para la gestión del territorio, los bienes comunes y la actividad turística desde sus propias lógicas de identidad cultural. Con mi proyecto de ley, buscamos impulsar emprendimientos productivos que tengan una participación activa de las comunidades en la gestión y en los beneficios que se distribuyen esencialmente en su contexto local, ya que posibilita la interrelación directa, favorece la extensión geográfica de empleo, integra la artesanía, la agricultura, el transporte, requiere mano de obra y emplea a mujeres y a jóvenes, aportando al orgullo de la cultura, a los recursos naturales y al territorio y fomentando la implementación de infraestructura, declarando asimismo el interés público al turismo comunitario, al turismo alternativo como actividades socioeconómicas estratégicas y esenciales para el desarrollo de las comunidades rurales y, ojo, para las zonas o regiones deprimidas con potencial turístico en las áreas fronterizas del territorio nacional. Por lo que es esencial y solicito que se unifique mi proyecto de ley con este económico urgente y establecer todo un título con sus respectivos capítulos que amplíe lo relacionado al turismo comunitario de manera integral, no apenas con seis artículos, tal vez para contentar a nuestra bancada. Señora Presidenta, colegas asambleístas, no quisiera finalizar mi intervención sin antes mencionar que en la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la cual soy integrante, propuse que la misma elabore un proyecto de resolución para que este pleno se pronuncie sobre la grave crisis por la que atraviesan los gobiernos locales del país debido a que el gobierno central no transfiere las asignaciones que les corresponde, ocasionando que los GATS no puedan pagar las remuneraciones a los trabajadores y los aportes al IES. Por lo tanto, es importante que la disposición transitoria primera del proyecto de ley es necesaria que se pueda incorporar, pero lo que solicitamos desde la Comisión y lo haremos también de manera escrita es que se aclare que los GATS están incluidos aquí junto con otras entidades e instituciones para que se les exceptúe de las glosas y se les pueda reconocer la purga de la mora por los meses anteriores, ya que desde octubre no se paga a juntas parroquiales, a municipios y prefecturas y las consecuencias las están viviendo los trabajadores que tampoco pueden acceder al IES y los GATS que tienen esta mora por no pagar a tiempo al IES. Por estos motivos, estimados asambleístas y señora Presidenta, tenemos en nuestras manos la oportunidad de entregar al pueblo ecuatoriano algo más que una ley declarativa y de buenas intenciones. Permitamos que este proyecto... Asambleíza se le acabó el tiempo. Termino ahora, Presidenta. Permitamos que este proyecto de ley sea una herramienta efectiva para la generación de empleo, la reducción de la pobreza y el reencuentro de nuestra memoria social a nuestros valores y a la cosmovisión de la sociedad plurinacional y plurietnica de nuestro país. Gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas. Tiene la palabra la asambleíza...